La administración de Claudia López reactivó la obra de un centro de salud en la localidad de Antonio Nariño que estaba suspendida hace más de una década y precisó que los habitantes de la localidad tan pronto contarán con este nuevo centro educativo. Estas son dos obras clave para los habitantes de esta zona de la ciudad. El primer proyecto es el Colegio Guillermo León Valencia que será entregado en julio, el cual cuenta con una inversión superior a 16 mil millones de pesos que incluyen la obra, la interventoría y las dotaciones. Además espera beneficiar a más de 700 estudiantes. Aprovechémoslos, les sacamos, ojalá los pudiéramos usar 24-7, pues que por la noche fueran café-internet, porque es una infraestructura muy bella en la que invertimos muchos recursos de los impuestos de los bogotanos, entonces entre más provecho le podamos sacar para la educación, mejor. La nueva institución educativa tendrá siete bloques, aulas de arte, laboratorios, cancha múltiple, cocina y comedor, entre otros. Asimismo, más de 117 mil personas se verán beneficiadas con el Centro de Atención Prioritaria en Salud, el cual será entregado en los próximos meses. Después de varios años de abandono, la administración distrital retomó los trabajos y terminó la obra. Esta obra llevaba 14 años tirada, lío, demanda, total, 14 años tirada sin terminar. Yo le agradezco mucho al equipo de salud, a Alejandro Gómez, nuestro secretario de salud, que llegó, se organizó, cosas de salud las vamos a terminar. Este cápsula, por ejemplo, aquí en Antonio Naniño, el hospital infantil en el Tintal, en Kennedy, también llevaba no sé cuántos años tirado, también lo terminamos este año. Entonces, realmente, eso es lo que hay que hacer. Si uno encuentra líos, pues hay que solucionar los líos y terminar las obras, porque es plata pública de los ciudadanos que se quedan ahí enterrados sin usar. En esta infraestructura se ofrecerán servicios de consulta externa, farmacia, odontología, vacunación, toma de muestras, inecostetricia y crecimiento, entre otros. La inversión fue de 3.637 millones de pesos por parte del distrito.